Buenas tardes con todos. Entonces ahora voy a invitar a la autora Sofía Lavado para que hagan la discusión del caso. Como ayer, al menos los que estaban conectados pueden opinar a través del chat. Como les digo, yo voy a estar acá y si hay algo que responder en su momento, paramos la discusión y empezamos a responder preguntas. Igual también la doctora va a preguntar, así que por favor no se queden callados entre comidas. Escriban. La oportunidad, un caso clínico, una discusión, es que ustedes resuelvan todas sus dudas. Ya conversamos ayer, no es el tema de que voy a hacer el diagnóstico y soy un experto en el tema. No es así. Bueno, entonces comenzamos. Buenos días, chicos. Vamos a revisar el caso que supongo ya todos lo han leído. Voy a ponerlo igual por si no lo tienen a la mano. A ver, voy a leerlo rápidamente. Mujer de 32 años, que acude a consulta externa con tiempo de enfermedad de 3 meses, con dolor abdominal en epigastrio, hipocólico, que se exacerba con la ingesta de alimentos, se rodea a hombro derecho, náuseas y vómitos predominantemente en relación a ingesta de alimentos. Respira que presentó sensación de alza térmica dos días antes, a lo que se agredan deposiciones líquidas sin mocos y sangre, 3 cámaras por día y dolor farínico. Acude a consulta particular donde le prescriben bucapina y metamizol endovenoso con alivio parcial de los síntomas. Funciones biológicas, hiporexia de posiciones escritas, peso disminuido de 3 kilos en los últimos 3 meses, sueño incrementado, sudoración incrementada. En cuanto a antecedentes, su menstruación es de 15 días, está cero, no hay cirugías, tiene el diagnóstico de hipertiroidismo hace 4 años y es usuaria de metamizol de manera irregular hasta hace una semana, dice, por intolerancia urana. No, bueno, no sabe si hay enfermedades en la familia, al examen físico, presión 110-60, frecuencia cardíaca 104, respiratorio en 14, temperatura hasta febril con 38-2, luce adelgazada, agudamente enferma, leve palidez, ictericia en escleras, un coso oral seca, paringe congestiva, adenomegales cervicales de medio centímetro bilaterales, no dolorosas, no hay otras adenomegales, tiroides aumentada de tamaño, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no hay soplos, sumones todo bien, abdomen blando y dolorosa la perversión en el hipocondrio derecho con murfi positivo. No hay signos peritoneales, no hay gliceromegales, no es lúcido, orientada, no hay déficit motor ni sensitivo. En los exámenes auxiliares tiene la hemoglobina en 10.6, con leucocitos en 2.430, bastones 0, segmentado 7, si quieren tomen nota de eso porque ahí vamos a pasar a las diapositivas y ahí vienen las preguntas. Basófilos 2%, deocinófilos 7%, monocitos 16, linfocitos 68, plaquetas 138.000, rétix en 4.1, perritina normal, tiene microcitosis y la concentración de hemoglobina corpocular media en 36. creatinina en 0.7, glucosa en 79, TSH en 0.19 con la T4 libre en 190, T3 total en 8.5, proteínas en 8 con albumina en 4, bilirubinas ligeramente altas en 1.5 a predominio indirecto, el examen completo de orina sin alteraciones y la radiografía de tórax sin alteraciones. Entonces, la primera pregunta que les haría es, ¿esta paciente tiene o no tiene neutropenia? ¿Qué tipo de neutropenia? ¿Y cuál es el recuento absoluto de neutrófilos? Muy bien, ¿no? Natalie nos comenta que sí, efectivamente tiene neutropenia, ¿no? Y ahí vendríamos a hablar de lo que es la definición de neutropenia. Hay ciertos grados, ¿no? Para clasificar la neutropenia. Usualmente usamos, puede ser el de lactudate o alguna otra fuente de medicina interna, ¿no? Y ella dice, igual que Francisco, que tiene 170 neutrófilos, ¿no? Siempre recordando que los neutrófilos, ¿no? Como van a ver en la siguiente diapositiva, claro, 7%, a ver, ahí está. El recuento absoluto de neutrófilos van a ser los polimorfos nucleares más los de banda, ¿no? Entonces, según el caso clínico, tendríamos bastones cero y segmentados 7%, ¿no? El 7% sale 170, ¿no? Y eso, obviamente, es una neutropenia, ¿no? Hablemos de neutropenia cuando tenemos un recuento absoluto de neutrófilos. Siempre es recuento absoluto, ¿no? Todo es en valores absolutos, como siempre les digo, no en porcentajes. Menos de 1.500 células, ¿no? Y se van a catalogar en leve, moderada, severa, ¿no? A granulocitosis. Alguien dijo por ahí que era granulocitosis, ¿no? Y se define como un recuento absoluto de... Algunos dicen menos de 200, otras literaturas dicen menos de 500. Como les digo, pueden catalogarse como menos de 500 o hasta menos de 200 según el up to date. Entonces, esta paciente definitivamente tiene una neutropenia profunda, ¿no? A granulocitosis. Está con fiebre, ¿no? Y la siguiente pregunta que les haría es, ¿qué causas o factores de riesgo presenta la paciente para neutropenia? Hipertiroidismo y su medicación, la medicación, la medicación y ahí. ¿Qué medicación exactamente? Uso de medicamentos antitiroideos, sí, la paciente ha estado usando medicamentos antitiroideos. Pero además de, ya, metimazol, además de los antitiroideos, ¿qué otros factores de riesgo puede tener esta paciente? Si analizan un poco más los exámenes auxiliares, ¿no? Porque solamente tiene neutropenia o hay alguna alteración en las otras series hematológicas también. El medicación lo usó hace tiempo, dicen por ahí. Tiene pancitopenia, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿no? Alfredo, por ahí también dice pancitopenia. Así es, ¿no? Entonces la señora, como vemos, tiene un recuento de plaquetas menos de 150.000, una hemoglobina en 10.6, ¿no? Con unos leucocitos en 2.400. Entonces tiene una pancitopenia. Los fármacos antitiroideos, ¿no? Sí, son una causa de agrandalocitosis. Pueden también producir pancitopenia, ¿no? De hecho, en esta paciente, esa no es la única causa de su neutropenia. Y eso es lo que quiero que vayamos a analizar. Entonces, como siempre les digo, chequemos la hemoglobina, ¿no? Que está en 10.6 y cómo son las constantes, que siempre es lo primero que hay que ver para poder tipificar nuestra pancitopenia o la anemia que tenemos, ¿no? ¿Cómo son las constantes? ¿Hay algo que les llame la atención en las constantes? ¿Están normales? ¿No hay nada que les llame la atención? A ver si alguien me puede comentar. Ya, ok. ¿Tiene microcitosis? Sí, es cierto, ¿no? Hay microcitosis. ¿Y qué otra cosa más les llama la atención, además de la microcitosis, dentro de las constantes? Así que es un dato que salta y es muy importante, ¿no? Que a la larga va a tener que ver quizás también con alguna de las causas de neutropenia en esta paciente. ¿Qué pasa con la concentración de hemoglobina corpicular media? ¿Quién me puede comentar algo de eso? ¿Cómo está la concentración de hemoglobina corpicular media? ¿Es normal o está un poco alta en el límite? No, la concentración de hemoglobina corpicular media está en 36, ya, ojo. La concentración está en 36 gramos por litro, ¿no? Entonces, vemos que está en el límite superior o un poquito alta. Y eso, ¿en qué patología podemos encontrarla? Ligeramente elevada. Tiene que ver con algún problema, de repente, congénito, que hemos visto en algún momento en la clase de anemias. Si no, en todo caso, para ayudarse, podríamos ver los reticulositos. Es posible que... Esa esferocitosis puede estar alta. Muy bien, ¿no? Rodrigo dice, en esferocitosis puede estar alta si no me equivoco. Así es, ¿no? Entonces, en los pacientes con esferocitosis, usualmente vamos a ver la concentración de hemoglobina corpicular media, ¿no? Entonces, hay que estar atentos y siempre analizar todas las constantes. Muy bien. ¿No? Como vemos, las biliruminas indirectas están discretamente elevadas, ¿no? Y, bueno, la paciente tiene una concentración, como les digo, elevada. ¿Qué otra causa, volviendo al tema de la neutropenia, podría estar determinando la baja de neutrófilos en esta paciente? Entonces, ustedes muy bien me han dicho que se trata de una pancitopenia, ¿no? Y siempre en las pancitopenias o en las anemias, como yo les he dicho, hay que ver cómo es la respuesta de la médula, ¿no? Y esto lo vemos a través del índice de producción medular, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos el índice de producción medular con los reticulocitos en 4.1, nos va a salir un índice de producción medular menor a 2, más o menos 1.8, ¿no? Entonces, vemos que la médula no está respondiendo, ¿no? Es una... no está regenerando, ¿no? Entonces, en este caso, la pancitopenia podría tratarse por alguna de estas causas que estoy señalando acá. Todas estas son causas de pancitopenia, ¿no? Pero en el contexto de la paciente, ustedes me mencionaron que una de las posibles causas de la neutropenia, o en este caso la pancito, podría ser las medicaciones, ¿no? Muy bien, como las drogas antitiroideas, que más adelante vamos a hablar un poco más. Hay otras drogas, también no son las únicas, que van a causar neutropenia o a la larga agranulocitosis. Más adelante vamos a ver la lista de fármacos que pueden generar esto. Otra posible causa con IPM bajo, ¿no? Son los déficits nutricionales, ¿no? Y en este caso, que ustedes están viendo que esta paciente tiene una concentración de hemoglobina corpuscular media, que quizás tenga una esferocitosis, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen la esferocitosis? Si era la esferocitosis, era una anemia. A ver si alguien me pone por ahí, ¿qué cosa era? ¿Qué tipo de anemia? Ya, muy bien, Natalia dice hemolítica, ¿no? Muy bien. Una anemia hemolítica extravascular, ¿no? Intracorpocular, porque el efecto está en el mismo glóbulo rojo, ¿no? Y siempre les he comentado que en las anemias hemolíticas, ¿no? La médula trata de compensar esta destrucción, que en este caso en la esferocitosis se produce a nivel del vaso, ¿no? Es extravascular. Trata de compensarla y puede haber mucho consumo de folato, ¿no? Siempre les he comentado también que el folato es lo que más rápido se consume, ¿no? Porque la B12 nos puede durar años. El folato, en cambio, puede consumirse en algunos meses, ¿no? Entonces, es por eso que es importante en estos pacientes siempre dar suplemento de folato, ¿no? Entonces, podría tener agregada un déficit nutricional como el folato, podría ser, ¿no? Otra causa adicional de la pancitopenia, ¿no? Y lo otro que señalo ahí dentro de todas las causas de pancitopenia que ustedes ya las han revisado es el hiperesplenismo, ¿no? Que en los pacientes con esferocitosis hereditaria podemos ver hiperesplenismo, ¿no? Ahora, a veces cuando la esferocitosis es leve, ¿no? Como podría ser este caso quizás, probablemente no vayamos a ver quizás un vaso tan grande, ¿no? De hecho, en el examen físico aquí pone que no tiene esplenomegalia, ¿no? Pero igual hay que tenerlo en consideración. Entonces, en esta paciente tiene muchos factores, ¿no? Para que desarrolle la neutropenia o la pancitopenia, ¿no? Entonces, no solamente son las drogas antitiroideas. Los siguientes son, bueno, aquí les dejo una lista de las causas de neutropenia que bien pueden ser adquiridas o congénitas. Las congénitas hay varios tipos, ¿no? Las secundarias, infecciones nutricionales, como les estoy mencionando. Algunas malignidades hematológicas, ¿no? Enfermedades reumatológicas sistémicas también como el lupus, artritis reumatoide. Hay algunas neutropenias autoinmunes que a veces están asociadas a otra enfermedad de fondo también. En la anemia plástica, ¿no? Al inicio quizás podemos tener neutropenia y luego ya desarrolla la pancitopenia, ¿no? Y dentro de las causas medicamentosas de neutropenia, tenemos toda esta lista grande, ¿no? En donde, como bien mencionaron por ahí, las drogas antitiroideas están encabezando la lista, ¿no? Algunas drogas antiinflamatorias, ¿no? Recuerdan que la paciente fue a una consulta, ¿no? Y ahí mencionan que le prescriben metamisol también, ¿no? Entonces el metamisol también podría ser una causa de pancitopenia o neutropenia, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las causas. Luego, en cuanto a las drogas antitiroideas, me parece que es importante que ustedes conozcan cuáles son los mecanismos mediante el cual se produce la neutropenia o la granulocitosis, ¿no? Entonces, en las drogas antitiroideas van a haber dos mecanismos, ¿no? Uno que va a ser una toxicidad directa y el otro que es una toxicidad mediada por inmunidad, ¿no? Entonces, en la toxicidad directa, básicamente lo que generan estas drogas van a ser, van a generar, perdón, unas sustancias reactivas dependientes de oxígeno, lo que van a generar apoptosis directa sobre los granulocitos, ¿no? Entonces, de esta manera pueden generar neutropenia. Y la otra manera es a través de anticuerpos, ¿no? Se forman anticuerpos contra los neutrófilos, contra los precursores mieloides también, y todo esto va a generar, incluso puede generar pancitopenia, como les mencioné en algún momento. Entonces, los antitiroideos no solamente pueden producir neutropenia, sino también pueden llegar a producir pancitopenia. Entonces, otra cosa que es importante conocer es las manifestaciones clínicas de la granulocitosis, por antitiroideos, porque tiene ciertas características clínicas que son peculiares y que ustedes deben aprender a reconocerlas al instante, ¿no? Porque la idea es que el paciente se diagnostique inmediatamente y pueda recibir el tratamiento lo más pronto posible, que más adelante vamos a hablar de esa parte, ¿no? Porque es importante el diagnóstico temprano, el tratamiento rápido, para que estos pacientes no se nos vayan a ir de las manos, ¿no? Entonces, usualmente se va a desarrollar en los primeros tres meses luego de iniciar la terapia antitiroidea, ¿no? Ahora, hay algunos casos, algunas revisiones en los que hemos visto que se ha iniciado a veces a los cinco días, a la semana de tratamiento, ¿no? Va a depender un poco del mecanismo que lo genere, que ya les he comentado cuáles son. Y lo importante, ¿no? Es los síntomas clásicos, que van a ser la fiebre, ¿no? Y el dolor de garganta, ¿no? Como ustedes ven por aquí en la anamnesis que nos colocan, hablan de que esta chica ha tenido fiebre, ¿no? 38 o 2, más o menos. Y también se quejó de dolor de garganta, ¿no? Por ahí lo ponen en algún momento. Entonces, es importante reconocer estos síntomas tempranamente, ¿no? Para inmediatamente nosotros, haciendo unión de la anamnesis, los antecedentes, los fármacos que ha recibido, los análisis, ¿no? Podamos determinar si estamos frente a una posible agronocitosis, ¿no? Lo siguiente que me gustaría que algunos de ustedes comenten ahí por el chat es cuál sería el enfoque con la paciente, ¿no? Se supone que aquí tenemos una paciente con pancitopenia que tiene una neutropenia profunda, una agronulocitosis, ¿no? Esta pancitopenia, por lo que estamos comentando, puede ser multifactorial, ¿no? Porque hay un par de fármacos ahí que pueden haber generado la neutropenia, la pancitopenia, ¿no? Además, quizás, ¿no? Podría tener algún diagnóstico de alguna anemia hemolítica congénita también agregada que le sume el factor de hiperesplenismo como causa de neutropenia o pancitopenia, ¿no? Entonces, en este contexto, teniendo una paciente con estas funciones vitales, este examen físico, ¿qué es lo que, cómo enfocarían o qué harían con esta paciente si, por ejemplo, son internos o son R1 y les llega a la guardia esta chica de 32 años. ¿Quién me puede comentar algo de eso? Ahí está Francisco. Sería importante cultivarla, dice, ¿no? Retirar metimasol, muy bien. Creo que primero suspendemos el metimasol. Lámina periférica. Aislarla, muy bien. Suspender el tratamiento. Así es, ¿no? Entonces, suspender, ¿no? Varios de ustedes están poniendo que hay que suspender la droga y eso es cierto, ¿no? Lo de lámina periférica también es cierto porque yo siempre les he enseñado también a todos que cuando uno tiene una pancitopenia, ¿no? Siempre es reticulositos para ver el IPM, las constantes y la lámina periférica justamente para ver si encontramos alguna normalidad o algo que nos pueda ayudar a orientar el diagnóstico. Muy bien, iniciar protocolo de neutropenia febril. Y todos coinciden en que hay que suspender el tratamiento, la noxa que pueda estar generando esta pancitopenia, ¿no? Como les digo, en este caso, la pancito o la neutropenia profunda que tiene esta paciente puede ser multifactorial, ¿no? Entonces, de cajón hay que suspender los fármacos que puedan estarlo ocasionando. Entonces, lo siguiente que habría que hacer, ahora que ya tenemos claro qué cosa es la neutropenia, cuáles son los grados de neutropenia, a qué le llamo agrandocitosis, ¿no? Que como les dije, los menos de 500 o menos de 200 según alguna literatura. Las causas de neutropenia o agrandocitosis y de pancitopenia, ¿no? Porque puede ser neutropenia eslada o dentro de una pancitopenia, ¿no? Una vez que tengamos claras esas causas, tenemos que tener clara también la definición de neutropenia febril. Y a qué le llamamos neutropenia febril? Es a la temperatura mayor igual a 38.3 grados centígrados, ¿no? Que puede ser una toma o temperatura mayor a 38 sostenida por una hora. Esa es la definición oficial, ¿no? De neutropenia febril. Ahora, muchos de ustedes me han dicho, debemos suspender la medicación, la noxa. Eso es completamente cierto, ¿no? Y lo siguiente que debemos hacer de manera muy rápida es individualizar al paciente, ¿no? Y ahí les pongo una notita que es muy importante porque en los pacientes neutropénicos, ¿no? Los pacientes con neutropenia pueden tener pocos o ningún hallazgo clínico, ¿no? O sea, estos pacientes, como no tienen neutrófilos, ¿no? Usualmente no van a generar pus, ¿no? Entonces, a veces los hallazgos clínicos no son tan escandalosos como sí lo pueden ser en un paciente que tenga un hemograma normal. Entonces, eso hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces el examen físico de repente no es muy escandaloso. Sin embargo, el paciente puede estar cursando con una infección importante, ¿no? Entonces, hay que individualizar al paciente, ¿no? De hecho, acá hay una tabla que nos puede servir de ayuda, que está en el ActuDate, para más o menos estratificar a los pacientes en, digamos, quién tiene bajo riesgo o quién tiene alto riesgo, ¿no? Usualmente a veces estas cosas no son tan estrictas, ¿no? Por eso yo les pongo ahí, individualizar al paciente, porque todo esto debe aplicarse también con cierto criterio, ¿no? Criterio clínico que ya ustedes nos van hablando a lo largo que adquieren más experiencia, ¿no? Porque en medicina no todo es absoluto ni tan estricto, ¿no? Pero más o menos para guiarnos, ¿no? Digamos, han tratado de sintetizar, ¿no? Que si algún paciente tiene alguna de estas características, podríamos considerarlo como un paciente de alto riesgo. Entonces, el paciente que es de alto riesgo versus el paciente que es de bajo riesgo, puede tener, o mejor dicho, tiene, ¿no? Diferente manejo y diferente enfoque. Entonces, primera característica es algún paciente que esté recibiendo alguna terapia citotóxica, los pacientes que quizás están en quimioterapia, ¿no? Que tengan ya antecedentes de neutropenia por más de siete días, ¿no? Los pacientes oncológicos acá entran de todas maneras, ¿no? Hay un índice que se llama el índice de riesgo más, que lo tengo en la siguiente diapositiva y lo podemos ver rápidamente. Un score menor a 21, ¿no? Nos habla de un paciente de alto riesgo. El score se los he dejado por acá, ¿no? Y más o menos, como les digo, si es menor a 21, estamos hablando de un paciente de alto riesgo, ¿no? Si es más de 21, todo lo contrario, es un paciente de bajo riesgo y tiene todos estos indicadores, ¿no? Como la edad, ¿no? Si es un paciente que ha estado fuera del hospital, si tiene alguna enfermedad de base como una enfermedad pulmonarocentiva crónica, ¿no? Depende si es tipo tenso o no, entonces se suman los puntajes y si es más de 21, es que es de bajo riesgo, ¿no? Y si es menor, es que es un paciente de alto riesgo, ¿no? Bueno, este es otro score que se usa para pacientes con tumores sólidos y esto de aquí son algunas características o comorbilidades, ¿no? Que debemos siempre tener en cuenta para ver si nuestro paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo. Una de ellas es signos de sepsis severa, ¿no? O sea, que tenga sepsis con hipotensión o shock séptico, que es que no responda a crudidos, ¿no? Que el paciente esté hemodinámicamente inestable, ¿no? Esto lo vemos con las funciones vitales, ¿no? Luego, que tenga una mucositis severa, ¿no? O una diarrea también importante. La mucositis es una complicación que usualmente sucede en los pacientes que reciben quimioterapia, ¿no? Y ahí les he encerrado este ítem en rojito porque justamente es algo que sucede en nuestro caso clínico, ¿no? Y dice síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas o vómitos o diarrea, ¿no? Y si recordamos, la paciente viene con náuseas y vómitos, ¿no? Y también dolor abdominal que incluso tiene al examen físico un murky positivo, ¿no? Que es un signo de colesistitis, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todas estas pautas, ¿no? Y ya por este ítem, ya de por sí, nuestra paciente estaría catalogada como una paciente de alto riesgo, ¿no? Como ven, hay también otros ítems como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Que tenga algún catéter intravascular infectado, etc. Entonces, ella estaría cumpliendo un ítem para considerarla como una paciente de alto riesgo, definitivamente. Este es el score más, que les digo que es el que, bueno, más fácil de usar. Y ahora, este es un algoritmo que me parece importante porque a la derecha ven que hay una flechita, ¿no? Con unos números que habla de minutos, ¿no? Y como ven, el tiempo máximo ideal que tenemos para poder establecer qué cosas vamos a hacer con nuestro paciente, qué tipo de terapia le vamos a dar. Volviendo al esquema de manejo de la paciente, ¿no? Les decía que hay una flechita que nos da 60 minutos para poder estadificar al paciente, ¿no? Si es de bajo riesgo, de alto riesgo y determinar qué terapia o qué voy a hacer con la paciente. Entonces, desde un inicio es siempre ver el hemograma, ¿no? Tipificar nuestra hemoglobina, como siempre les he dicho, ver las tres series, ¿no? Hemoglobina, plaqueta, serie blanca, para ver si es solamente anemia, pancitopenia, neutropenia. Si hay neutropenia, la tenemos que clasificar, ¿no? Preguntar muy bien los antecedentes farmacológicos, tipificar muy bien la anemia, porque como ven, con las constantes, con algunos otros datos, podemos ya sospechar de alguna otra causa agregada, ¿no? Entonces, la neutropenia o la agranulocitosis, o en este caso la pancitopenia, puede tener diferentes causas asociadas, ¿no? Si bien, recuerdan, el índice de producción medular en esta paciente salía bajo, ¿no? Entonces, como les digo... Perdón un ratito, aquí hay una pregunta. ¿Aún se puede aplicar a ese paciente que no tiene cáncer para identificar? A ver, sí, sí se puede usar, ¿no? Porque es un score que en realidad sirve para pacientes neutropénicos en general, ¿no? Y así tengan o no algún problema oncológico. Bueno, les estaba diciendo, recuerdan que el paciente tenía un índice de producción muscular que salía bajo, ¿no? Entonces, esto nos podría hablar de algún déficit nutricional, ¿no? Como les digo, en los pacientes que hacen hemólisis, ¿no? Siempre el folato puede consumirse rápidamente, que podría haber sido el caso de ella, por una probable ferocitosis, ¿no? Entonces, como ven, siempre hay que atar todos los cabos, ¿no? Y hacer unidad clínica. Ahora, volviendo al manejo, como ven, tenemos 60 minutos desde que llega la paciente, si está chocado o no, bueno, hacemos el manejo de choque, etcétera, que eso ya lo verán con detalle quizás más adelante. Pero lo importante es el estadiaje, ¿no? En estos pacientes con neutropenia. Como dijimos, nuestra paciente tenía un criterio para ser paciente de alto riesgo, que era el dolor abdominal, las noces y vómitos, ¿no? Entonces, como ven ahí, los pacientes que tienen bajo riesgo pueden incluso recibir terapia bioral, ¿no? Ahora, más adelante, vamos a ver los fármacos, los antibióticos que pueden usarse, ¿no? Incluso un paciente con bajo riesgo, el tratamiento, como les digo, es bioral y puede recibirlo en casa, ¿no? Ambulatorio. Obviamente que tiene que haber un control cercano para ver que está respondiendo bien, que no se deteriore, etcétera, ¿no? Y, bueno, cuando es un paciente de alto riesgo, como es el caso de nuestra paciente, definitivamente el paciente tiene que hospitalizarse porque tiene que recibir terapia antibiótica endovenosa, ¿no? Entonces, como ven, es muy distinto tener un paciente de bajo riesgo que un paciente de alto riesgo. Entonces, hasta aquí, el orden sería analizar siempre la anamnesis con los antecedentes, el examen físico que es importante y los pacientes neutropénicos tener cuidado porque el examen físico a veces no puede ser tan escandaloso como un paciente con hemograma normal, ¿no? Ver bien el hemograma con las costantes, el retic, el frotis, ¿no? Ver si hay neutropenia, páncito, clasificarla y ver qué cosas podrían estar afectando o causando, mejor dicho, esta páncito o esta granulocitosis, ¿no? Luego de esto, podemos hacer alguno de los esports o ver si nuestro paciente tiene algún factor de gravedad para clasificarlo como bajo riesgo o alto riesgo, ¿no? Y todo esto, tenemos tiempo solamente, una hora para poder hacerlo. Estos son los patógenos que podemos hallar en los pacientes neutropenicos febriles, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hasta infecciones fúngicas, ¿no? Los pacientes que tienen neutropenias severas pueden hacer infecciones fúngicas, ¿no? Esto nosotros lo vemos mucho, por ejemplo, en los pacientes con aplasia, ¿no? Que tienen neutropenias profundas. Entonces, como les decía, ¿no? Lo primero es ver si nuestro paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo, ¿no? Si no es de alto riesgo, puede recibir tratamiento en casa con antibióticos biooral, ¿no? La combinación que sugieren puede ser el amoxiclabulánico con ciprofloxecino, ¿no? Y hay que observarlo algunas horas todavía ahí para ver que no se descompense antes de mandarlo a casa, ¿no? Y bueno, si tiene algún criterio de alto riesgo, inmediatamente hay que hospitalizarlo al paciente. Entonces, esta chica, de todas maneras, tendría que ser hospitalizada y recibir tratamiento antibiótico endovenoso. Ahora, como bien dijeron, alguien por ahí dijo al inicio, tengo que cultivar. Y es cierto, ¿no? Hay que tomar todos los cultivos posibles para poder tratar de aislar el germen que pueda estar causando esta infección, ¿no? Pero el cultivo va a demorar algunos días, entonces yo tengo que instaurar alguna terapia empírica, por así decirlo, ¿no? Entonces, las terapias empíricas también van a depender de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, como lo he señalado aquí en este cuadrito, ¿no? Si el paciente está hipoteso, tiene trastorno del sensorio, está oligúrico, hay disfunción respiratoria, ¿no? O ya tengo algún gram, algún adelanto del cultivo que me indica algún tipo de germen, ¿no? Usualmente los pacientes que están con estos signos de inestabilidad, ¿no? Deben tener una cobertura antibiótica un poquito más amplia, ¿no? Si no es el caso, mi terapia empírica puede ser con cualquiera de estos grupos de antibióticos, ¿no? Puede ser piperacilina, casobactam, puede ser cefepime, todos estos como monoterapia, meropenem, winipenem también como monoterapia. Y la ceftacidima también puede ser utilizada como monoterapia, ¿no? Siempre y cuando no haya sospecha de alguna infección por gram positivo porque no va a tener mucha cobertura por ahí. Entonces, si ese fuera el caso, hay que evitar la monoterapia, ¿no? Y se podría agregar, como dice muy bien por aquí, algún aminoblicócido quizás, ¿no? O si hay algún foco dérmico claro, de repente vancomicina, como dice aquí también, si el paciente está hipotenso, con sepsis severa, ¿no? Probablemente haya que usar, como les digo, una cobertura más amplia, ¿no? Entonces, como ven, la idea de manejar estos pacientes es que tiene que ser un diagnóstico muy temprano, ¿no? Porque estos pacientes rápidamente se pueden descomenzar y francamente pueden morirse muy fácilmente. Entonces, hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de que lo que tendríamos que hacer en este caso es suspender la NOXA, ¿no? Los antitiroideos, el metamisol, ¿no? Tomar los cultivos que sean necesarios, ¿no? Como bien han dicho. En este caso, la paciente es candidata a hospitalización, ¿no? Porque tiene criterios de alto riesgo. Iniciar la cobertura antibiótica empírica, ¿no? Y el otro paso importante, que es lo último que quería comentar, es cómo podemos hacer para que estos neutrófilos no puedan, podamos ayudar a la médula a fabricar más neutrófilos, ¿no? Entonces, esto se hace con el factor estimulante de colonias granulocítico, ¿no? Entonces, la dosis más o menos es 5 microgramos por kilo día, se pone de manera subcutánea, ¿no? Y vamos a colocarlo hasta que tengamos un recuento de leucocitos mayor a 10.000. Ese es el criterio para poder suspender este tratamiento, ¿no? Entonces, como ven, es un conjunto de acciones, ¿no? Que uno debe realizar para que este paciente se haga victorioso de este caso. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Lo que pasa es que la clasificamos como alto riesgo porque tenía uno de los criterios, como les dije, que era el dolor abdominal, las náuseas y vómitos y el múltipo positivo, ¿no? Entonces, eso ya, ¿cómo? Claro, ¿no? Y tiene los neutrófilos en 190, ¿no? O sea, 170, perdón. Tiene una granulocintosis. Los 5 no se dan con la combinación con quimioterapia, pero sí solo sería 10. No se dan con la dosis. ¿5 microgramos por kilo? Sí, ¿qué tienen? La dosis. No, en realidad en quimioterapia, bueno, también va a depender un poco de la neoplasia que tenga, ¿no? Pero sí, o sea, usualmente en los síndromes nifoproliferativos, en algunos tipos de leucemia, como la leucemia nifoide aguda, se da como luego de la quimio para que pueda volver a generar neutrófilos, ¿no? O sea, bueno, si hubiera uno de los, entraría en alguno. Sí, hay otro. Sí, creo que sí hay otro. Ah, sí, también hay otros, ¿no? Pero el que tenemos acá disponible es el Pidastrin, ¿no? Que es el único que es disponible en el hospital. Pero sí, hay otros más. Bueno, los criterios es que está febril y que está con una agrandulositosis neutropenia profunda. Tienen otros menos de 200. La verdad es que estás en un símil de cuando tú vas a agrandar y mejora el otro lado. Y se puede ir al otro lado. Se puede exacerbar la enfermedad, la inflamación. No, en realidad no, porque, no, o sea, en realidad, este, obviamente uno da el Pidastrin y usualmente al tercer día o quinto día haces un control demograma, ¿no? Hay algunos pacientes que responden a los 5 o 7 días, otros se demoran un poco más a las dos semanas, ¿no? Pero siempre estás haciendo controles más o menos periódicos para ver que ya llegue a los leopositos mayores a 10.000, ¿no? Es el criterio para ya dejar de darle el factor estimulante. Igual siempre es mejor que el paciente tenga más neutropenia, ¿sí? Claro. En el contexto de una infección. Claro, sí, de todas maneras, ¿no? O sea, el hecho de tener mayor neutropenia es peor para el paciente, ¿no? Efectivamente. Dice, ¿es frecuente la reactivación del lupus o AR ante el tratamiento con...? No, no, la verdad que no, no he leído que el factor estimulante tenga algo que ver con la reactivación de enfermedades inmunológicas sistémicas, ¿no? No, para nada. Entonces, bueno, como no hay otra pregunta más, creo que podemos concluir, pero siempre llevándonos los puntos más importantes, ¿no? Como les digo, neutropenia está definida como menos de 1.500 neutrófilos. Podemos tener diferentes grados de neutropenia, ¿no? Hasta llegar a granulocitosis. A granulocitosis, las definiciones numéricas varían según algunas fuentes. La que siempre me he llegado es menos de 500, ¿no? En la tuya habla ahora de menos de 200. Otra cosa importante es que cuando tengamos un paciente con neutropenia o a granulocitosis, siempre igual tenemos que ver, como yo siempre les digo, la fórmula completa y además las otras series, ¿no? Porque esta neutropenia puede estar dentro de una pancitopenia, como ha sido el caso de la paciente. Y esto nos puede llevar a averiguar otras causas que pueden estar condicionando la neutropenia o la granulocitosis, ¿no? Como en este caso que vimos que eran los fármacos, tenía de repente algo que ver, alguna neumolítica por ahí, ¿no? Entonces es siempre ver todas las posibles causas, si esta neutropenia está dentro de una pancito o no. Lo siguiente es tener claro el concepto de neutropenia en febril, ¿no? Más de 38 grados centígrados, sostenido por una hora, ¿no? O más de 38,3 en una sola toma, ¿no? De temperatura oral. Lo siguiente es el estadiaja del paciente, en si es de bajo riesgo o alto riesgo, porque eso va a determinar el manejo que tengamos con el paciente. Y, bueno, obviamente el manejo al final va a ser quitar las noxas, ¿no? Poner la antibiótico-terapia según sea de bajo riesgo o alto riesgo, y ayudar con el factor estimulante de colones para que la paciente pueda generar neutrofilos y poder salir de la infección rápidamente. No se olviden también que el examen físico en estos pacientes a veces es un poco distinto, o no va a ser tan escandaloso, ¿no? Como en un paciente que sí tiene las defensas normales, ¿no? Y creo que más o menos, no se olviden también que tienen 60 minutos, ¿no? Para poder hacer todo este análisis, ¿no? E iniciar el tratamiento rápidamente, ¿no? Y ahora en una citosis por antitiloideos, dolor de garganta y fiebre, siempre son los síntomas pilares en este tipo de patología. Creo que eso es lo más importante. Perdón. Yo agregaría un comentario personal con el tema del aislamiento. Ah, las medidas, sí. Tener muy en cuenta que estos pacientes están muy, si bien han llegado infectados con una bacteria, pero si nosotros no tomamos las medidas necesarias, podemos infectar las demás bacterias. Sí, es cierto, ¿no? Eso que está diciendo el doctor Otto es muy importante, me lo había asentado, ¿no? Y son las medidas, ¿no? De prevención y cuidado, ¿no? Que debemos tener con todo neutropénico, que idealmente, ¿no? Deberían estar en un cuarto de aislamiento, ¿no? Con las medidas de protección respectivas, con un propio baño, que tengan un propio caño para lavado de manos, que el personal es el de iglesia siempre protegido, ¿no? Que esta protección sea descartable, bueno, que en hospitales normales sucede, ¿no? Pero acá en iglesia no... Pero es lo que debería ser, ¿no? O sea, sí, de hecho, debería haber las medidas de protección, porque estos pacientes inmediatamente pueden complicarse, como dice, con otra bacteria, o algún hongo, o alguna otra cosa, y se complican, ¿no? Como pasa con nuestros atletas. Al menos adaptarlo, ¿no? Si bien no puede estar en un ambiente aislado por completo, pero al menos usar más cara, guantes, la bata, para, pues, de alguna forma. Y la lavada de manos. Sí, exacto. Y la lavada de manos hace de... Sí, momento, ¿no? A veces no nos acostumbramos a eso, pero eso es algo necesario, y esto apacita el más. Ok, agradecemos a la autora de esta sesión. Gracias a ustedes también por estar conectados. Y haber participado, ¿no? Porque varios han participado. Ok, chicos, nos vemos. Chao.